Feliz cumpleaños Mi pie Tirando a la borrachiera Ya lo perdí Solo tú Has llenado de lucho mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi ancho De mi desencanto y desesperación Mira como hambre ¡Felicidades! ¡Estamos! ¡Vamos! Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me tiré por donde quiera Por obstinación Y por quererte olvidar Ay, 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 ay Me tiró a la borrachiera Y yo lo perdí Y yo lo perdí Tú, solo tú Tú Has llenado de lucho mi vida Abriendo una herida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Tú, solo tú Tú, solo tú Eres causa de todo mi ancho De mi desencanto Y desesperación Y desesperación ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!